Música Cuando a Ramirón le mentimos, siempre le decimos, yo no fui, y así lo reengañamos. Pero cuando él nos hace una broma, ya sabemos que siempre es él. ¿Qué es lo que pasa? A bromearle, nos tepeamos a la lava, y en el chaqui se murió quemado, y lo baneamos perma, y nunca volverá a entrar, pero cuando se pone hack, ¿nosotros? ¿Nosotros nos estamos a llorar, empezamos? No, tenemos copia de seguridad, muajajajaja. Nos hackean el canal de YouTube, nosotros nos ponemos a gritar, bajamos los suscriptores, nosotros llorando, nos reengañamos. Pero cuando él nos hace una broma, ya sabemos que siempre es él. ¿Un lado número dos? A bromearle, nos tepeamos a la lava, y en el chaqui se murió quemado. Y lo baneamos perma, y nunca volverá a entrar, pero cuando se pone el chaqui, ¿nosotros? ¿Nosotros nos estamos a llorar, empezamos? No, tenemos copia de seguridad, muajajajaja. Nos hackean el canal de YouTube, nosotros nos ponemos a gritar, bajamos los suscriptores, nosotros llorando. ¡Gracias! ¡Gracias!